¿Cómo están? Nos encontramos en Galaxia. Traemos una casa a la venta y la ventaja de esta propiedad es que cuenta con un área verde al frente. Tenemos juegos para niños. Vamos a conocer la propiedad. Esta propiedad está muy bonita, cuenta con su escalera curva. Tenemos loseta en cerámica en el piso. Y al fondo contamos con nuestro espacio para la cocina. Es una cocina de muy buenos muebles. Tenemos espacio para un pequeño desayunador. Contamos con un patio de servicio. Y al fondo contamos con esta alcoba o puede funcionar como sala de televisión, despacho. En planta alta contamos con dos recámaras y un baño completo. Las recámaras son de muy buen tamaño. En este caso tenemos una cama matrimonial. Tenemos el espacio para clóset. Y de este lado contamos con el baño completo, con azulejo en regadera. Y con la segunda recámara al fondo. Esta casa a la venta en Galaxia está disponible para que puedan aprovechar algún tipo de crédito hipotecario. Ya sea infonavido bancario. Nosotros les podemos ayudar con la información de su crédito para tramitarlo. Si están interesados en esta casa, mándenos un mensaje y con mucho gusto los atendemos. Y aunque no sufren Si están interesados en esta casa, mándenos un mensaje y con mucho gusto.